Y la otra es que también el tema de adelantos de Aguinaldo, que son preguntas. El gobernador también ya mencionó que él va a estar viendo la posibilidad de una parte de Aguinaldo adelantarla para que puedan aprovechar los descuentos del buen fin. Y el gobierno federal estamos seguros que también va a apoyar, seguramente para todas las personas que trabajan en el gobierno. Hablaremos también con el alcalde para ver si es posible hacer esto. Y ya las empresas, ya serán, cada empresa sabrá si adelantan o no, pero creo que también es un buen recurso que se puede adelantar una parte de Aguinaldo para aprovechar los descuentos del buen fin y el tema de la seguridad.